Le tengo más confianza en lo de esto que un hombre. ¿Con quién preferirías quedarte sola en el bosque? ¿Con un hombre o con un oso? Con un oso. Con un oso. Porque un oso no va a abusar de ti, no se va a aprovechar de ti. Pues un oso huiría también de un hombre. En TikTok se viralizó un video con esta pregunta. Y aunque al inicio parecía una pregunta ociosa, las respuestas provocaron conversaciones sobre la violencia de género y sobre cómo las mujeres perciben el peligro frente a los hombres. Porque siento que de pronto por la tentación de que estemos solos o algo así, el hombre puede atacar, atacar de forma que me puede traumar. Si un oso me llegase algo, no me culparían a mí. Con un oso. Porque solo me mata y ya. Es lo peor que puede pasar. Con un oso. Porque el oso no me va a hacer más cosas y no va a decir cosas que yo no quise que me hiciera. Porque a mí un oso no me va a violar, no me va a descuartizar. La impunidad por violencia sexual en Colombia supera el 90%, lo que significa que en la gran mayoría de los casos, los agresores no son condenados. Depende si conozco al hombre o no. Ok, y no lo conoce. Con un oso. Porque si el oso me ataca es por instinto y no como por placer o como por satisfacer una necesidad. Con un hombre diría yo. Porque siento que me puede ayudar a sobrevivir en algún caso que no pueda solventar algo que yo sola no pueda. Entonces siento que me ayudaría. Sería como un apoyo más que todo. El oso de que te mata, te mata. Pero el oso no te va a grabar mientras te viola. El oso no te va a desnudar. Porque con un oso no van a decir que eres una mentirosa. No van a decir que estabas vestida para que el oso te atacara con el oso. Porque vi un video en el que una señora como que ayuda a un oso y él como muy agradecido todos los días la saluda. Como que es un vínculo y tú crees que no va a ser eso. No, no va a pasar con un oso. Porque pues si me asesina o si me mata, pues es como su instinto, ¿no? Pero un hombre podría tener otras intenciones.